¡Suscríbete al canal! Toma dos. ¿Y tú? ¿Qué crees? Señores, tiene mucho que ver con la cotidianidad y fundamentalmente con el tema hombre-mujer. Exacto. Es de género. Pero ustedes, obviamente, han escuchado siempre que los hombres son los que dominan el mundo. No es cierto, los hombres no dominan el mundo. ¡Forecito! A ver, cuando nace el niño, ¿quién le enseña a decir mamá, papá? ¿Quién lo golpea? ¿Quién le cambia los pañales y le enseña a agarrar su pipí? Nosotras. Por eso nosotras somos las que decidimos todo y las que dominamos. Y si no, escuchen este reportaje. Durante siglos, las sociedades han pretendido hacernos creer que las mujeres necesitan ser dominadas por los hombres. Sin embargo, la Real y Pontificia Universidad de México acaba de publicar una investigación que echa por tierra dicha creencia. Después de 1.200 mujeres y 1.200 hombres investigados al respecto, los resultados fueron que el 91,7% de los hombres necesitan la dominación femenina. Aunque públicamente digan lo contrario. ¿Y tú, qué crees? Ciertamente, querida. Esto es universitaria. 91.7%, además, no solamente que son dominados, sino que los hombres necesitan la dominación. Yo creo que se da en algunos casos y en otros no. ¿No? Claro. ¿Y tú, tú, qué crees? Bueno, yo creo que sí, que en algunos casos... Yo estoy más relacionado y creo más que la dominación se da con el tema del proveedor, con el tema del que trae dinero. Del que trae dinero. Esto es tu día, hoy es tu día tuya. Esto no es un tema serio de todo lado. Esto es tu día, Omar. Es serio. Arriba. Tú acabas de decir... Vamos agachados o sentados. Arriba. Si estamos hablando, estamos hablando de la dominación que está relacionada con el billete. No, 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 no. El que paga, manda. Mira, mi amor, si es así, podemos hacer toda la noche lo que quieras. Párate un segundito. Señores, si me van a tirar como era a... Como se llama a Juancito, que le tiraron el... Párate, yo sería incapaz de hacerte nada que no te gusta. Párate. Mojinelo está asustado, pero tú no estás viendo que lo golpeé. Párate. Sí, un momentico. ¿Vamos a hablar del tema o nos van a castigar? No, mi amor, vamos a hablar del tema, pero ustedes son animales. Ustedes dijeron que les gustaba mucho cuando los niños nacían, ¿quién era la que primero le agarraba el pipí? ¿Eran ustedes? Ok, perfecto. Pero en el caso mío, déjame decirte que mis tres hijos varones, la primera palabra que pronunciaron fue papá. Porque es más fácil. Bueno, pero lo digo, pero lo digo. ¿Por qué es más fácil el papá que mamá? A ver, a ver. Bueno, ¿y qué cosa lo quieren ustedes pegar? Di mamá. ¿Mamá? No, mamá. Mamá, mamá. De nuevo. Mamá. Más despacio. Mamá. Di mamá. Ok. ¿Pero qué es esto? Cari, di mami. ¿Ves cómo te voy dominando? Señor director, a ver, di mami. Mamita. Se acabó. ¿Mamita? Mami. Mami. Para boquita para afuera. Mami. Ah, como yo te digo a ti. A ver. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Pero, pero no te dejes dominar. Sí, sí, sí. Sí, yo soy muy débil con los uruguayos. Pero te voy a pedir. Tú sabes que a mí las extranjeras me matan. Oye. A ver, a ver. Los hombres en el estudio. Los hombres en el estudio. A ver. Rivo. No, ven acá. No, ven acá. Ven acá. Ven acá porque no es contigo con esto. Ven acá. Rosa. ¿Te gusta sentirte dominado por una mujer o dominar tú a la mujer? No, la comunicación es... Ah, qué clase muela, qué clase muela más amarrada. Qué bueno, pero por ahí... Arronte, arronte que va a tres veces al piano. A tocar. ¿Tú te sientes mejor dominado por una mujer o tú dominar a tu mujer? Mira. A Miriam, vaya, para hablar en claro. Mira. Dominarla, dominarla. Es bajista. Mira. ¿Te refieres dominar a las mujeres o que te dominen? Hombre. Que te dominen. Mira, Carlos. William, tú tienes escorta a los 24 horas al día. A ti no se te puede jugar. Carlos, pero baila. Fofi. Mira. La bailaré. Que te dominen o dominar. El hombre es el dice foco. No, mi amor. Perdón, pero no. Perdón. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ponte en cuatro. ¿No? ¿Cuatro? ¿En cuatro? Miren esto, señores. Vamos. Miren aquí, aquí a Sandokan. A Sandokan. Miren. Dale. A Sandokan. Miren a Sandokan. A ver. ¿Te gusta ser dominado por una mujer o dominarla por ella? Digo, soy yo. El tipo eres tú. ¿Te has fijado que es el más lindo que tiene hoy? Yo no puedo precioso. Ali. No. Ali. No, no, ven. Ali. Ali. Ali, ven acá. ¿Qué le gusta a los hombres? ¿Que los dominen o ser tú? Di la verdad. La verdad. Que los dominen. Toma, Ali. Pégale a alguno que quiera. Síganla. ¿A dónde va? A ver. ¿A dónde va? Nadia. Nadia. Ahí. Nadia. Ahí. Señores. A ver, a ver, Mika. Lo ven acá. Es que es muy conflictiva. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Un momentico. Todo el tiempo has querido hacer esto. Es muy sexual. Lameame el pie. Dale, Dote. Dale. Mira. Ay, Karen, eso es una cochinada. Yo lo haría, yo lo haría, yo lo haría gustosamente, de verdad que lo haría, si no tuviera que vender el corte, como decía, de esta hora, porque nos vamos a un corte, como decía, gracias producción. Nos vemos dentro de poco para ofrecerte la pareja de asaltantes, nuevos cuentos del famoso humorista cubano, lima y blanco, y mucho, pero mucho más humor, porque esto es TN3. Vamos a ver tu consejo ahora que nos trae Omar Moindelo.